¡Hola compañeros! Bueno, pues hoy domingo 20 de agosto del 2023, otro madrugado más. Sí, hoy nos vamos para Santa Pola, vamos a realizar la Santa Pola Xtreme, MTB. Hoy sí nos llevamos a la niña, hoy ya lleva un par de semanitas, ¿vale? Que no le damos pedales a la niña, ahí la teníamos en casa y ya se estaba empezando a enfadar, pero bueno, ya la tenemos aquí y nos vamos a dar pedales a Santa Pola. Allí nos vamos a juntar con el grupo de riders mixtos de Santa Pola y también con nuestro amigo y brother, José Antonio Pame, compañero de equipo también, Oriol. Y nada, vamos a dar pedales por allí. Hoy ya es nuestro último día de vacaciones laborables, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Y nada, vamos para Santa Pola. Ahora seguimos grabando. ¡Let's go, compañero! Recuerda, este es mi sueño y tu entretenimiento. ¡Go! ¡Suscríbete al canal! Bueno, compañeros, pues nada, ya estamos en Santa Pola, vamos al parking de Carrefour y hemos quedado aquí con los compañeros. ¡Let's go! Bueno, compañeros, pues nada, ya estamos aquí. Ahí tenemos a los compañeros. ¡Hola, youtubers! ¡Hola, señor! ¡Pam! ¡Aquí! ¡Oriol! ¡Fran Dialain! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Entonces metemos el track ya? Metemos el track ya... Bueno, yo llevo el track... pero no lo hemos pillado desde el principio... No, creía que empezaba aquí el track... ¡Suscríbete al canal! 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 El pan me va a 400 a lo menos Tienes al tío, págame Let's go compañero Losa Buenos días Bueno compañeros, pues nada, vamos a conocer el Zaro de Santa Pola Let's go compañeros Esto es precioso Buenos días Buenos días Hola, buenos días Pues mira, aquí cuando hace viento entra el aire por abajo por todos lados Y hoy no hace viento Hoy no es nada, hoy es... Esto es precioso Cuando no hace viento se ponen aquí los paracaidistas Para saltar de allí Para el pente Se tiran desde allí, ¿no? Ya es Ahí está Ah, ahí está... Hostia, aquí queda súper cerquita, ¿eh? Sí, bueno, desde aquí Es un cuadro Es un cuadro El CIO PAM Pues Antonio Pamier, un maquinón, ayer estuvimos en Tudonch y hoy estamos en Santa Pola. Raíz, hola buenos días. Gracias. Flores. Gracias. 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 Me atraveso al dedo, lo menos. Gracias. 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 Ahí tenemos que ver que la hexa ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Quieres mover? ¡No! ¡Ya está recuperado! ¡Encantado! ¡Nos vemos en otra! ¡Encantado pero para arriba! ¡Nos vemos en otra ruta! ¡Ok! ¡Buena compañeros! Pues nada, ya tenemos la ruta por Santa Pola hecha. Al final lo hemos hecho en la Strem. Hemos hecho una toma de contacto por Santa Pola. Y nada... De momento tenemos 30 km. Encuentro 2 Y... 400 positivos Y... 416 positivos ¡Bien! ¡No está mal! ¡Uhh! ¡Al soltar patas! ¡Y recuerda! ¡Este es mi sueño! ¡Y tu entretenimiento! ¡Go! ¡Goo! 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 Castilla de Santa Pola he. ¡Bueno compañeros! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Aquí nos deceremos de 3 rondes! ¡Aline! ¡Ya te quedas aquí! ¡Aline! ¡Santa Pola! ¡Próxima ruta! ¡Y a la cárcel! ¡Próxima ruta! ¡Vamos compañeros! ¡Bueno compañeros! Pues nada... Aquí cerramos el vídeo... Orión no te escondas... Es que te estás escondiendo por ahí atrás... Aquí cerramos el vídeo de Santa Pola... ¡No es tren! ¡Casi es tren! ¡Casi! ¡Casi! ¡Nada! Hemos hecho unos 35 kilómetros... Y unos 400 positivos... Y hemos... ¡Muy técnicos! Hemos tenido problemas técnicos... Y hemos tenido que aflojar un poquito la ruta... Pero como un campeón... ¡Ahí lo hemos tenido! ¡Una más! ¡Una más! ¡Pues nada compañeros! Cuando te acostumbras a comprar parcelas... ¡Ya está! Ya está... Ya tiene aquí en Guardamás... Ya tiene ahí una parcelita para... ¡Pues nada compañeros! Recuerda... Este es mi sueño... Y tu entretenimiento... ¡Nos vemos dando pedales! ¡Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.